Pienso en las cosas perdidas, en solamente una hora, pienso en las cosas perdidas, en solamente una hora. Voy por las calles pensando en ti, lejos de ti, lejos de ti, y vuelvo a casa llorando porque es de amor. Vuelvo a mis viejos recuerdos, vuelvo a mirar la luna, y con dolor y tristeza, miro a nuestra vieja casa. Voy por las calles pensando en ti, lejos de ti, lejos de ti, y vuelvo a casa llorando porque es de amor. Más si tú volverás a mí, yo veré todo aquello que he pedido lejos de ti. Pienso en las cosas perdidas, en solamente una hora, pienso en las cosas perdidas, en solamente una hora. Voy por las calles pensando en ti, lejos de ti, lejos de ti, y vuelvo a casa llorando porque es de amor. Pienso en las calles pensando en ti, lejos de ti, lejos de ti, y vuelvo a casa llorando porque es de amor. Pienso en las calles pensando en ti, lejos de ti, y vuelvo a casa llorando porque es de amor.